Resolveremos esta sumatoria, es decir, vamos a sumar estas expresiones cuando y vale 7, cuando vale 8, cuando y vale 9, cuando vale 10, hasta que valga 11, ¿de acuerdo? Y para ello vamos a utilizar algunas de estas fórmulas. Antes de ello, primero vamos a descomponer, porque dentro de esta sumatoria hay restos, ¿verdad? Primero, esta sumatoria se distribuye para esto y para esto y acá, sumatoria para cada uno. Así que se copia la sumatoria tal como está, igualito, desde 7 que dice, hasta el 11, de 2 y elevado al cuadrado, ahora va menos sumatoria, la misma sumatoria, desde y igual 7 hasta 11, pero ahora de y. Ya está. Primero vamos a hallar esta sumatoria, después esta otra sumatoria y al final los vamos a restar. A ver, entonces empezamos con esta primera sumatoria. Si es que no estuviera este 2, si es que no estuviera este 2 y en vez de 7 estaría 1, entonces aplicaríamos esta fórmula, ¿verdad? Desde 1 para los y al cuadrado, pero como no está así todavía hay que hacer algunos cambios. Primero, este número 2 que está multiplicando al y al cuadrado, como es un número, puede salir afuera de la sumatoria. Así, 2 y acá la sumatoria, y al cuadrado, acá el 11 y acá el y igual a 7. Ya salió afuera, pero comienza en 7, ¿verdad? Y acá debe comenzar en 1 para aplicar esta fórmula, así que vamos a utilizar ahora otra fórmula. ¿Dónde está para el y cuadrado? Aquí está. Esta serie se aplica cuando comienza desde cualquier número, ¿de acuerdo? En este caso, K. Primero colocamos este número 2, paréntesis grande, ahora sí, vamos a aplicar la fórmula a esta expresión. Identificando primero, el K es el 7, el N es el 11. Ahora aplicamos y reemplazamos acá. Primero ponemos sumatoria del y al cuadrado. Sumatoria del y elevado al cuadrado, desde y igual a 1, que lo vamos a colocar por acá, hasta n. ¿Quién era n en nuestro caso? 11. 11 por acá. Menos sumatoria, abajo, y igual a 1. Y acá, y elevado al cuadrado. Arriba de la sumatoria va K menos 1. ¿Quién es K? K era el índice de abajo, ¿verdad? ¿Qué número estaba debajo? El 7. Le restamos 1 y sale 6. Ya está. Ahora sí, esta sumatoria comienza en 1, esta sumatoria también comienza en 1. Así que ahora sí le podemos aplicar esta fórmula, ¿verdad? Así que colocamos el número 2 que estaba ahí afuera. Paréntesis. Primero, acá le voy a aplicar esta fórmula. Dice, coloca una raya y un 6 abajo. Ahí está la raya, ahí está el 6 abajo. Ahora, arriba va N. ¿Quién es el N? El que está aquí arriba. En este caso, 11. Colocamos 11 y entre paréntesis N más 1. O sea, 11 más 1 que es 12. Otra vez paréntesis, ahora 12N más 1. Como N es 11, 11 por 2 sería 22, más 1, 23. Listo. Ahora viene menos. Ahora esta otra sumatoria. Ahora a L le vamos a aplicar. ¿Qué dice la fórmula? Una raya y un 6 abajo. Y arriba, N, que en este caso el N es el 6, ¿no? El N es el que está encima de la sumatoria, 6. Paréntesis, N más 1. O sea, 6 más 1, 7. Otra vez paréntesis, 12N más 1. N vale 6 por 2, 12 más 1, 13. Ya está. Simplificamos, 6 con 6, sexta 1 y de 12 la sexta es 2. ¿Cómo quedaría entonces? A ver, sacamos la calculadora. 2 multiplicado por, ¿quién está adentro? 11 por 2, por 23. 11 por 2, por 23. Menos, menos, 7 por 13. 7 por 13, cerramos paréntesis y resulta 830. 830, entonces, vale esta primera expresión. Como no hay espacio, lo voy a colocar por acá, ¿de acuerdo? 830 menos, ahora voy a ir a esta otra. Así que colocamos aquí abajo esta sumatoria, cuando I comienza en 7, de los I hasta el 11. Bien, si es que abajo estuviera, en vez de 7, el 1, ¿qué fórmula utilizaríamos? Esta fórmula, ¿verdad? Pero como no comienza en 1, todavía no lo podemos utilizar. Así que, primero, esta fórmula, para convertirlo a 1. Dice, primero pon sumatoria de I igual a 1 de I. ¿Hasta qué número? Hasta el N, dice, o sea, hasta el mismo 11. Ahora viene menos, dice, pongo otra vez la sumatoria, el I, y también abajo I igual a 1. ¿Hasta dónde? Ahora, arriba se coloca K menos 1. ¿Quién sería K? K es de donde comienza la sumatoria, en este caso, de 7. K vale 7, si le restamos 1, queda 6. Ya está, porque arriba dice K menos 1. Listo, ahora sí, cada uno ya comienza en 1, así que ya le puedo aplicar la propiedad. ¿Dónde está la propiedad? Aquí está. Primero, a esta sumatoria le voy a aplicar. ¿Cómo se le aplica? Dice, coloca un 2 abajo. Colocamos un 2 abajo. Arriba N, o sea, 11. Y entre paréntesis, N más 1, o sea, 11 más 1, que sería 12. Listo, ya aplicamos esta primera sumatoria. Ahora viene menos, ahora le toca aplicar a esta otra, la misma fórmula, porque es para I. Y dice, raya 2 abajo, N arriba. En este caso el N ahora es 6. Y entre paréntesis, N más 1, o sea, 6 más 1, que es 7. Mitad de 2, 1, mitad de 12, 6. Mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. 11 por 6, 66, menos 3 por 7, 21. ¿Cuánto es 66, menos 21? A ver, 66, menos 21, resulta 45. Ya está. Entonces, esto salió 830, menos esto que acaba de salir 45. Solamente falta restar. ¿Cuánto resulta la resta? 830, menos 45, es igual a 785. Este ya sería el resultado final. Es decir, toda esta sumatoria, sumando, primero cuando I vale 7, o sea, 2 por 7 al cuadrado, menos 7. 7, más, ahora cuando vale 8, 2 por 8 al cuadrado, menos 8, más, y así hasta llegar al 11, es 785. ¿Se puede comprobar? Sí se puede comprobar. Shift con esto. Ahora dentro va 2 por I al cuadrado. Solo que acá en la calculadora se coloca X. 2 por X al cuadrado, menos I, o sea, X. Avanzamos desde 7 hasta 11, igual 785. Respuesta correcta. Para buscar más ejercicios acá en YouTube pueden hacer lo siguiente. Primero copian el tema. Por ejemplo, ecuaciones de segundo grado, seguido de MATE 316. Buscamos y va a aparecer una variedad de ejercicios de ecuaciones de segundo grado. Lo mismo pueden hacer con cualquier otro tema, siempre seguido de MATE 316.